Hola, me llamo Larisa Martínez, soy creadora y fundadora de Larisa Martínez Beauty Clinic and Academy. ¿Queréis que os enseñemos nuestro centro? Larisa Martínez Beauty Clinic and Academy es un concepto único y exclusivo donde combinamos formación, distribución y medicina estética. Trabajo como formadora y docente, además soy especialista en el mundo de la microplementación y desde hace 15 años nos dedicamos no solamente a crear belleza, sino que también ahora somos distribuidores de AS Pigment Europe. Nuestras instalaciones cuentan con 420 metros cuadrados completamente rodeados de lujo para que nuestros clientes se sientan como en un sueño, pero además de ello constamos con 5 salas para hacer tratamientos de medicina estética, estética avanzada, tratamientos de microplementación y microblading y sobre todo y lo más importante unas amplias salas dedicadas a la formación para crear a los mejores profesionales del mundo. Si quieres vivir una experiencia inolvidable o quieres formarte y ser un gran profesional en el mundo de la belleza, solamente tienes que visitarnos en calle San Policarpo número 68, Torrevieja, Alicante. También podéis seguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook Larisa Martínez y ahí tendréis toda nuestra información.